¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona Tres Noticias en esta tarde de miércoles, miércoles 22 de marzo del 2017, es un gusto, es un gusto saludarle como cada tarde, escucharle, recibir sus puntos de vista, también sus denuncias, sus reclamos, este espacio es de ida y vuelta, ya lo sabe usted, en esta primera hora las noticias, la información, y a partir de las 19 horas, el análisis, usted puede seguir esta transmisión a través de nuestra página web, www.zona3.mx y mantener este diálogo abierto a través del 33 18 80 76 41, nuestra vía de WhatsApp y también a través de Twitter, arroba Zona Tres Noticias, arroba G Velasco B, mi cuenta personal, desde luego a sus órdenes. Vamos un resumen de lo más importante esta tarde. Zona Tres, el resumen. La discusión de la iniciativa sin voto, no hay dinero para reducir los recursos a los partidos políticos, llegó a la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, con un pronóstico reservado, debido a que no tiene seguros los votos para que se apruebe, afirmó el coordinador de la fracción del partido, Movimiento Ciudadano Ismael del Toro. El Congreso del Estado fue notificado de una suspensión concedida al magistrado del Tribunal Administrativo, Alberto Barba Gómez, quien promovió un amparo contra los procesos de juicio político que se abrieron en su contra en el poder legislativo. Con observaciones a las iniciativas presentadas sobre el tema, se realizó en el Congreso la Mesa de Análisis, Justicia Constitucional y Anticorrupción. La diputada Mónica Almeida argumentó que la decisión de alargar los plazos para la aprobación del sistema estatal en la materia permitirá empatarla con la reforma al Poder Judicial y tener más tiempo para analizar las iniciativas. Y este miércoles inició operaciones el escuadrón anfibio en el lago Chapala, en el lago de Chapala y se buscará que se capaciten a 12 elementos más, adelantó el fiscal general Eduardo Almaguer, en torno a la agresión registrada la noche de este martes en contra de un policía vial en la zona de Periférico Sur y Colón, Almaguer Ramírez afirmó que se realizan las investigaciones y se busca al causante. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró su postura de no inundar Temacapulín con la construcción de la presa El Zapotillo. Señaló que esperan el estudio que realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el análisis de la altura de la cortina, pero su convicción es que el agua del Estado beneficie principalmente a sus habitantes. Por su parte, el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, reconoció que ante la gravedad que representa el regalar miles de litros de agua al Estado de Guanajuato, se debe recapacitar en el tema y revertir el proyecto de la presa El Zapotillo. Y académicos de la Universidad de Guadalajara y vecinos de Mexicalcingo mostraron su rechazo al proyecto de crear un estacionamiento en esta zona. Jaime Amaral, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, consideró que esta intervención es otro de los negocios de los dirigentes de la máxima casa de estudios. Desde este domingo 26 de marzo se modificará el servicio de la línea 2 del tren eléctrico con el cierre de la estación San Juan de Dios y el servicio parcial en Universidad debido a los trabajos de la tuneladora en la zona. El director del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara, explicó que se contará con 70 camiones para apoyar a los usuarios. El servicio se regularizará el 30 de marzo. Para tratar de agilizar el tráfico que se generará por la suspensión del servicio de la línea 2 del tren eléctrico en la estación San Juan de Dios, la Secretaría de Movilidad hará modificaciones en los tiempos de semáforos en calles y avenidas por donde circularán los camiones provisionales. Así lo informó el comisario de la policía vial, Marco Antonio Castañeda. El sistema del tren eléctrico urbano reiteró que el templo de San Francisco no tiene daños estructurales que lo pongan en riesgo. Señalaron que como parte de las obras de la línea 3 se realizan trabajos de soporte en el subsuelo del inmueble ubicado en avenida 16 de septiembre. Zona Nacional. La política hídrica del gobierno de la república se ha enfocado en la rehabilitación y mantenimiento de plantas de tratamiento, lo que representa un incremento de 40% de aguas residuales tratadas para uso potable. En lo que va esta administración, así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, agregó que además se han reutilizado, se ha reutilizado un 25% de este líquido respecto a lo que anteriormente se utilizaba. Escuchemos al presidente Peña Nieto. El lograr este objetivo, el lograr esta mejora del 25%, significaría o traducido a abastecimiento de agua potable, que es una forma de medirlo, es llevarle agua potable a 36 millones de personas. Y este miércoles inició la toma de muestras biológicas de los restos humanos encontrados en el municipio de Alvarado, Veracruz, para trabajar en su identificación. Será la Policía Federal quien procederá a través de la División Científica en la investigación de los cuerpos encontrados en estas fosas clandestinas. Todo, todo un tema. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refrendó los lazos de amistad con el Reino Unido y expresó su sentido pésame tras el ataque terrorista ocurrido en Westminster, Londres, que dejó por lo menos cinco personas muertas y 20 heridas. Zona Internacional El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres, Mark Rowley, elevó a cinco el número de muertos en el atentado frente al Parlamento Británico, incluido el atacante abatido por las fuerzas de seguridad. Además, informó que la cifra total de heridos es de 40, después de que esta tarde un hombre lanzara su vehículo contra la gente que caminaba por el puente de Westminster y acuchillara a un policía. Tuvimos cinco muertos el día de hoy. No comentaré en estos momentos más sobre el atacante, pero nuestra presunción es que fue inspirado en el terrorismo internacional. También creemos que 40 personas tienen heridas serias, incluyendo agentes de la policía. Nuestra investigación continuó. Y Teresa May, primera ministra, ministro de Reino Unido, confirmó un solo atacante en el tiroteo de esta mañana al Parlamento Británico que dejó, como le mencionaba, cinco muertos y 40 lesionados. Consideró que el atentado no fue ningún accidente debido a que se realizó en el corazón de Gran Bretaña, donde se celebran los valores de la libertad y de la democracia. Sin embargo, afirmó que cualquier intento por derrotar estos valores con violencia y terrorismo fracasarán. Y los valores que representa el Parlamento, la democracia, la libertad, derechos humanos, la ley, comandan la admiración y respeto de las personas libres en todo el mundo. Es por eso que es un objetivo para aquellos que rechazan esos valores. Pero seré clara como lo he hecho antes. Cualquier intento para derrotar esos valores con violencia y terrorismo fracasarán. Mañana el Parlamento se reunirá normalmente, nos uniremos normalmente. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en .21% a la alza, con 48,487 unidades. El dólar se compra en 18.55 y se vende en 19.35. Finestra presentó Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5 Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias Fermificate 1 5 5 7